¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Exactamente! ¡Nos importan! ¡Aspite, ¿ci los buones? ¿Si ponte? ¡Sicuro! ¡Bien, no te sbaglio! ¡Oh basta! ¡Yo contigo que voy a apujar un montón! ¡Oh, fíjima vera que cuantan aquí están en permiso! ¡Oh, bravo, bravo! ¡Va a ver, ¿no? ¡Sicuro! ¡Bien, no! ¡La baulona se ha filmado el. ¡Se lo hace girar la camarada! ¡Girar conmigo! ¡Girar conmigo! ¡Girar conmigo! ¡No, mi lo mandaste, ¿no, ¿por qué que tu volvías la mamma reacción, mamma? Gracias por ver el video.